City TV inició en 1999 como un canal de televisión para Bogotá que innovó la forma de hacer televisión en Colombia logrando cautivar inicialmente al público capitalino que con el tiempo lo ha hecho suyo pero dentro de su parrilla de programación el 5 de mayo del año 2001 creó un espacio para el programa Bravísimo Un magazín que ocuparía la franja de las mañanas del sábado y el domingo con el propósito de abrir las puertas de lo que la gente no veía en Bogotá en materia de cultura y de entretenimiento Y el domingo hablaremos de esa doble vida que todos llevamos oculta Pero mezclado con algunas noticias del momento Y mientras Bogotá estrenaba un canal de televisión en las noticias aparecían los peatones en las principales ciudades del país ocupando el primer lugar en condición de víctimas de accidentes de tránsito por sus imprudencias En Bogotá un incendio en San Andresito de la 38 arrojaba pérdidas materiales de 1.500 millones de pesos En el fútbol colombiano, Luis Augusto el Chiqui García estaba pensando seriamente en renunciar a la dirección de la Selección Colombia luego de que la Federación Colombiana de Fútbol le pidiera cambiar a su cuerpo técnico En el mundo, el Papa Juan Pablo II les pedía perdón a ortodoxos intentando acercar a las dos iglesias separadas desde hace mil años El sumo pontífice se excusó por los pecados de acción y omisión cometidos por los católicos en el pasado Y en las actividades de entretenimiento de la ciudad, el Teatro Nacional La Castellana presentaba a Julián Arango y Antonio Sanint con la primera temporada de su obra Ríase el Show Mientras que Pedro el Escamoso, protagonizada por Miguel Baroni, hacía de las suyas en televisión de lunes a viernes en el primetime de la noche en el país Pero en medio de todos estos acontecimientos, Bravísimo llegaba para darle un aire fresco al público Un programa que inicialmente se hacía en la plazueleta El Rosario lugar emblemático del centro de la ciudad, donde se daban cita el periodista Jairo Pulgarín y Mónica Hernández Los primeros presentadores del programa, encargados de desarrollar los contenidos que cada fin de semana fueron conquistando al público que desde muy temprano se encontraba con ellos a través del televisor Y poco a poco, Bravísimo fue consolidándose como el programa estrella del fin de semana ¡Bravísimo!